Bueno, 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 aquí estamos, aquí estamos, y aquí estamos, al pelo con Rony, señores. Dale, Jessica, grito. Sandy, antes de empezar, quiero que me ponga la musiquita del mudo ese. ¿Cómo que le llaman? La de en alto, duro, duro. Aunque tú quieres bailarlo. Quiero bailar. ¿Tú quieres seguirte? Estoy eléctrico. ¿Qué problema? Tengo energía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! We don't now have a beat selection from the choir. ¡Vamos a la televisión! Bueno, eso es lo que se llama un desorden. Eso es un desorden real. ¡No lo muevas! Dale, eso es lo que es un desorden real esto, señores. ¡No! ¡A lo que hemos llegado! Señores, vamos de nuevo, entonces, al pelo. Vamos, Jessica, crítico de nuevo. Bien, al pelo, pero de ahí para allá. No, Bill, pero relájate, dime. Al pelo de ahí. ¿Tú no estás seguro de ti? ¿Qué tenemos para hoy? Voy a tozar a... Santiago, relájate, que tú siempre estás estresado, ¿no entiendes? ¿Qué es lo que te pones? ¿Necesitas a alguien que te quites ese estrés? Por favor, ven vestido ya, ¿eh? Ven vestido aquí en la cabeza. No te gusta que vengan shorts. No, los jueves, yo voy a venir siempre con shorts. Tienes que poner el aire, que congele esto, ¿eh? Aquí, para cuando él ve... Una neumonía. Una neumonía de una vez. Señores, vamos a entrar en materia ya. Ustedes saben que en las redes sociales vimos... ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Asofocado! Presidente y a Benito, a Bad Donnie. Y estuvieron haciendo unos cuantos comentarios sobre un video... Sobre un video de... Como de un influencer que lo estaba entrevistando, le poniéndole preguntas de los fanáticos. Y me gustó una parte muy... Como muy... Como controversial, podemos decir. Que es hablando de los tientes. Que... De las carillas que usan los famosos. De las carillas que usan los famosos, que no es bueno, pero que Bad Donnie se la hizo porque... Porque le desgastaron los de él, porque ya no había remedio. Él estaba recomendando... No hacerse los dientes. No hacerse los dientes. Entonces, esta palabra... Este videíto lo grabé para... Estás abocado. Que le mandó este mensajito a DJ Topo. Le mandó este mensajito a DJ Topo. Oye, déjame ver si se escucha perfectamente. Que le mandó este mensajito a DJ Topo. Mira, mija, como son hechos, tal vez. Sí, son hechos. A ver, a ver, a ver. Son naturales. O sea, que no... Hechos es que no son de verdad. No son de verdad. Por eso es el peor error que puede cometer un ser humano. Oye, DJ Topo. Por más feo que tenga los dientes, por más jodido que los tenga... Déjate. No te haga los dientes. Yo me arrepiento todos los días de mi vida. Pero tienes forma de volver a los dientes de antes. No, porque le hicieron daño en el proceso de hacérmelo. Le hicieron daño a mi dinterina. Entonces, no hay vuelta atrás. Ahí está DJ Topo. DJ Topo. No te haga los dientes. Si usted tiene sus dientes feos, déjeselo feo. Si usted tiene los dientes podridos, déjeselo podrido. ¿Cómo así? Hágase cosas bien. Una pregunta. A ver. Yo sigo respeto para el líder. La mejor sesión de este programa. Suelta Topo en bandas. Topo no es el primero. Pero yo creo que tú tenías que agarrar a Ronnie. Es la forma, Sandy, mano. Yo me la juego con Ronnie a cada rato. Pero lo que pasa, Sandy. Yo no te digo nada malo. Yo estoy hablando del comentario que dice Bad Bunny. Ronnie, Ronnie. Yo creo que lo correcto es, creo, tú decir, miren como un famoso que en un momento pensaba que este procedimiento estético era favorable. Mira dónde dijo que le dañan los dientes. Todo el que está pensando eso, porque la gente imita lo que hacen los famosos. Exacto. Creo que entiendo que tienen que pensárselo bien. Tienen que buscar asesoría. Porque mirando un famoso, un tipo con todo lo cual todo el mundo, ahora tiene problemas con los dientes. Yo creo que era la forma. No venía que Topo. No. Y sobre todo que en ningún momento dicen todos por un lado ahí. Tony, perdón. Ronnie tiene un gran potencial, pero Ronnie quiere seguir siendo un farandulero picapollero. No. 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 Es que a lo que voy, Santiago Matías, a lo que voy, en la parte que voy, si un famoso se hizo los dientes recientemente y se convirtió viral, ¿cuál es mi trabajo hablar de todo eso? Pero oye, donde tú, bajamente, Ronnie, ¿de qué? No estoy hablando bajamente. Topo para ti. Eso no fue para Topo. Él habló en general, Ronnie. Pero. Deja de hacer el faranduleo de los doños del circo picapollero. No es que no está haciendo lo similar. Déjate de eso, Ronnie. No estoy haciendo lo similar. Aprende la forma. Tú puedes decir lo mismo. Pero es la forma. Te estoy dando clases en el aire, Ronnie. Pero yo dije lo mismo que él está diciendo. Si usted tiene sus dientes feos, déjeselo feo. Si usted tiene tus dientes que no están estéticamente bien, no lo digo así, lo dijo peor, déjeselo así. Eso es lo que estoy hablando. No entiendo por qué. ¿Y qué tiene que ver Topo con eso? Porque se hizo sus dientes recientemente. Y no hay más gente que se lo ha hecho. Se lo hizo. Es que Topo es una figura. Estoy hablando de figuras en general. ¿Qué otro artista tú sabes que se lo hizo recientemente? Mencióname uno. Todos estos se lo hizo. Mencióname uno. Todos los urbanos, el alfa. Pero reciente. Reciente como se lo hizo DJ Topo. Hace una semana podemos decir. ¿Qué otro se lo hizo? A DJ Topo lo puede decir Michael Jackson que no se haga los dientes y se lo hace. Pues ya. Esa es la idea. Si él quiere hacérselo, se lo hace. Es como la forma, Sandy. No se tomate entendiendo. Sí, nos estamos de acuerdo. ¿Tú entendiste que yo lo dije mal de una forma mal, chico Sando? Lo que pasa es que el mensaje que emite tu muchacho no dice tampoco Topo. Yo pensaba cuando tú dijiste lo de Topo que es que habían hablado de Topo realmente. No. Y tú ibas a decirlo aquí también. No, no hay forma, mano. Yo hablé del video. Yo introduje el video de Bad Bunny. Bendito que lo dije en el intro. El video de Bad Bunny y Residente que están respondiendo las preguntas de los fanáticos. ¿Cómo lo dije? ¿Qué otro tema hay aparte de ese? Señores, vamos a cambiar de tema ya. Sí, cambia de tema. Vamos a ver cómo vamos. Señores. Vamos al grano. Cambia de tema. ¡Sandy! Señores, Romeo Santos publicó que lo dijeron en los inicios aquí en el programa. Publicó, le dio Ripost a un video del lápiz consciente. Él no dio Ripost. O sea, lo publicó, lo publicó. Y muchos, tú le dices Ripost, le dio Ripost a muchos artistas. Sí. Publicó un video del lápiz consciente donde él dice que el lápiz consciente es el mejor. Sí, el papá del rap. El papá del rap. Entonces, vimos muchos artistas dominicanos, incluyendo a Chelo Cha, un sinnúmero de artistas del país, comentando debajo del video que Romeo Santos tiene que grabar con un urbano. Que deje de... O sea, que se ponga a grabar con un urbano y que deje de dársela a quien tiene que ser. O sea, que no le den los méritos, a alguien sin él apoyar. Eso es lo que él dice, lo que dice Chelo Cha en un video, en un post, un comentario. Entonces, a base de eso, muchos artistas, muchas figuras y muchas personas salieron a comentar debajo de ese comentario. ¿Qué tú opinas de sobre eso? ¿Crees tú que Romeo Santos tiene que apoyar a un urbano para... Ya yo solté a Romeo un bandaje mucho con eso. Él cuando le salga, cuando él entienda que grabe, que grabe con quien le dé su gana. Cuídate de eso. ¿Quién está en esa mierda? ¿Tú no creerías que él debería de grabar, por ejemplo, con él? Que grabe con quien quiera, ya soltamos a Romeo un bandaje, con quien sea. Ah, por otro tema. El otro tema. Cuando él quiere y cuando él quiere y ya, pues ¿quién va? Hemos volado ese tema mil veces quizá. Ya cuando él quiera. Es cierto. Señores, también, como no hay mucho en las redes sociales, también quiero... ¿Y tú te alimentas las redes sociales, Ronnie? No. No. ¿Tú estás metido? Ronnie. Ronnie, viene a dar un resultado. ¿Estás cogiendo la presión? Ronnie. ¿Estás cogiendo la presión? No, 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 no. A mí me dijeron que tú estás metido en esa. No, 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 no. No, 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 no. Pero me siento como con un... Me siento como con un... Me siento presionado ahora mismo. ¿Por qué, Ronnie? Porque yo no entiendo porque tú me estás como, por ejemplo... Acorralado, acorralado. No, no. Me siento como que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo mal. A ese punto que tú me estás llevando en estos momentos... No lo estás haciendo mal, Ronnie. Pero que me... La cara tuya... No, espérate, déjame hablarte, déjame hablar. Dale. La cara tuya en estos momentos es como que yo no... Lo que tú estás haciendo no sirve. Lo que tú estás haciendo no vale la pena. Eso es lo que tú me estás demostrando en estos momentos. ¿Te sientes jaulado? No, me siento... Me siento como... ¿Sabes cómo me siento? Me siento impotente. Me siento impotente porque... Porque la opinión de mi jefe me está afectando ahora mismo. No. Él está como que no. No, esto es una porquería o esto es una cosa. ¿Por qué? Porque mencioné a un amigo de él. ¿Tú entiendes? No, y las cosas no deben ser así. Yo el comentario... Yo el comentario... Ronnie, Ronnie. El comentario no lo hice mal. Yo el comentario lo dije como mismo lo dijeron en el video. Ronnie, tú lo ves como un sabotaje esto entonces. Claro, o sea, las cosas tienen que... Claro, se ve feo, se ve feo que una persona que ha apoyado este segmento desde los inicios que ahora como que usted como que esa porquería no, ¿y qué más? ¿qué más? ¿Tú te entiendes? Una pregunta. Me deja hablar. No es chistoso, no es chistoso, la verdad que no. Pero espérate, Robert. No es chistoso. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Espera, deja tu... ¡Tú un hombre, coño! No, no es chistoso. Sandy, ¿en qué momento yo dije que era una porquería? No, en ningún momento. Escúchame, este programa es sarcástico, Ronnie, si tú no aguantas la presión aquí mismo, tú agarras y ya tú sabes, ¿verdad? Yo mismo te llevo a San Francisco. Ronnie, yo apuesto a tu talento y tú lo sabes y yo me la juego por ti y tú lo sabes, ¿o no? en contra de viento y marea apuesto a tu talento. yo quiero que tú, cuando vengas, porque tú te superas en cada sesión, eso yo, los números están ahí, Ronnie, los números no mienten. Lo que yo quiero es que tú hagas una farándula con altura que yo sé que tú puedes hacerlo. No está farándula picapollera de patio que yo creo que República Dominicana tiene que superar. Tú eres más de ahí, Ronnie. Perdóname que lo hice en vivo, aquí, en el aire, pero yo creo y entiendo de que tu preparación, tú que has entrevistado a Caldivilla, al Diablo, yo creo que tú puedes dar una farándula con más flow. No, de verdad. Estamos de acuerdo. La farándula picapollera de este país tiene que ser superada y está en tus manos. Lo que pasa es que él está un chaval de los cerqueros. Ey, Ali y David dijo, nos están copiando el farándulo. No dejen de hablar del urbano, entonces. No hablen del urbano. Y yo me la he jugado contigo y yo creo y entiendo que yo no he dicho que una porquería de que es mi gesto de que es el otro. Tú lo que tienes es ponerte la pila y bregar con el flow que es. Es que el programa tiene un humor oscuro para todos. Qué guay, no man. Con Navi, conmigo, con doctor, con todo. Sonríe a la vida, sonríe a la vida. Sandy. ¿Qué tenemos, Ronnie? Señor Ronnie. Sí, porque hay que decirle señola ahora. No, no, señores, para continuar ya, aquí estoy un poquito más, bueno. Tranquilo. Vimos en las redes sociales que Santiago Matías publicó lo que viene de Mark B. Hay mucha gente que está con ansias esperando lo que viene, yo también, y yo estoy loco, tengo ganas de ver todo lo que viene porque lo vi diferente. Las imágenes y todo lo que viene lo veo más internacional, aunque Mark B. siempre ha sido internacional, como con ese flow diferente, único, creo que lo que viene va a romper. De la mano del equipo, del gran equipo que viene, va a romper. Esperemos que sean buenas, bueno el trabajo, bueno todo, y esperar que todo sea con éxito, que haya valido la pena lo que, el tiempo invertido en ese trabajo. Señores, ayer, en las redes sociales, bueno hoy, hoy en Instagram publicaron un video sobre, de una discusión que tuve ayer con los cirqueros que nos topamos en un lugar. Ajá, ¿no se dio? Nos topamos en un lugar, yo llegué normal con un amigo, andaba con un amigo, sé que seguro ahorita piensan ellos que es un marido o lo que sea, yo andaba con un amigo, o si, mi seguridad, la verdad, andaba con un amigo, fui a cenar a eso de las 10, 9 de la noche, ahí estaba Enrique Crespo, Yelida y un reguero de homosexuales en una mesa, por ahí en una mesa normal y cuando yo llegué, cuando yo llegué, yo no me fijé porque yo entro al lugar y me siento y ya, la persona que andaba conmigo me dice, mira, mira, atrás de ti está el de los dueños del circo, ten cuidado, cualquier cosa que pase, tú sabes, yo, o vámonos, lo que sea, tú entiendes, yo no, porque si yo me voy, le estoy demostrando como, oh, mire, te andas huyendo o no andas corriendo, no, yo me quedé ahí y comenzaron a grabarme, a cuchichar, ¿eh? ¿Quién es la gente? Gente de que andaban con ellos mismos del grupo me estaban grabando como por ejemplo, para hacer, tú sabes, cualquier estupidez. Entonces, llegó un momento en que como que chocamos, ya yo estaba con dos tragos y ay, 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 y como que sentí la reacción como Yelida, ese pájaro, como señalándome a mí, hablando de mí y Enrique, no, porque, ¿qué es lo que pasa? ¿te entiendes? Entonces, yo fui y le dije, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿qué es lo que pasa? Me tienen harto. Con dos tragos en la cabeza. Claro. Dos chas que yo tenía de patrón, ya tú sabes. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Uno puede estar tranquilo en ningún lugar o lo que sea. Entonces, ahí empezó la discusión y Enrique me decía, no, porque tú tienes que dejar que el que quiera huela y que huela, que tú eres un freco y empezó a, o sea, a mencionarme todas las cosas. ¿Huelé? Ajá. A decir, no, y hizo señas y todo. O sea, con gestos, todo, todo lo que hizo fue... En el video, sí, con gestos, no, porque tú tienes que dejar... Se escucha mucho también. Que quiera huela y que huela, que el que quiera hacer lo que... Tú sabes, cosas muy fuertes, que lo haga. Entonces, Yelida viene como a querer como agredirme físicamente. Y Enrique ahí mismo entonces se metió, ella me, me, como que me empujó y yo quise, como tú entiendes, como reaccionar, pero no, no pasó, yo nunca le toqué. Es una mujer. Claro, es una mujer, pero imagínate, dime que hay toda esa gente encima. Ahí se esteriste, amarrado. Te imaginas que me caiga toda esa gente encima. Salimos de Ronnie, si estaban grabando como que era... ¿Cómo? Si no te iba a pasar nada. En conclusión, Ronnie, que me suelten en banda. No me machaco, que me dieran tranquilo. Toda semana venía a hablar de Doña del Circo aquí. No, no, pero que dime pasó. Vamos a comer el nombre a la sesión. No, no, no. Pasó eso y quise que lo publicaron en las redes sociales y quise también resaltarlo. Tú no te has desahogado por completo. Termina de desahogarte hoy, te vamos del break. desahógate hoy para que no vuelva a hablar mal. Cuando hable de Doña del Circo, mutéalo. Está bien, está bien. No, señores, ya... Yo creo que eso es todo. Ya terminó eso ahí, ¿verdad? Ya eso es todo. Ya ahí terminó todo lo que tenía. Bueno, apunta la fecha en el móvil con el alma, por favor. ¿De qué? Apunta la fecha de hoy en el móvil. Coño, mano. ¿Y por qué? Que ya la última vez del Circo ya... No, ya, ya, ya. Yo creo que ahí culminó porque con todas las cosas que yo le dije yo creo que ya ahí pasó todo. Lo monche. No, señores. Señores, en el mismo centro de la ciudad colonial está el Hotel Boutique Doña Elvira, un concepto diferente con todas las comodidades, bar, restaurante y piscina para que pases una estadía agradable. Contáctanos al 809-221-7415. Síguenos en Instagram arroba hotel Doña Elvira. Esto es Al Pelo a los Focas Radio Show. ¡Dale, Santiago! Se acaban los monjes, fue. ¡Y los monjes! ¡No hay monjes!